En el final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído para que el resto de los hombres busquen al Señor Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas, con bandero y a paz, en alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas, con bandero y a paz, en alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David, ahí hay alabanza, adoración y exaltación a nuestro Dios Sí, todos ahora Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa, que uno de tus hijos, trono para siempre le daré En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas, con bandero y a paz, en alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas, con bandero y a paz, en alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí